En esta tarea vamos a realizar una primera actividad que va a durar las cinco primeras semanas para entregarla en la sexta. En ella vamos a intentar simplemente plasmar la profesión en la que estamos metidos, elementos de la misma que ayuden desde el propio campo en el que estáis inmiscuidos, donde vosotros ejercéis vuestra profesión o donde la vais a realizar como alumnos, para poder integrar los conocimientos que vamos a ir viendo las primeras semanas en esta misma tarea. Son necesarias diferentes partes de todo el contenido del curso que vais a ir viendo y por eso no va a poder realizarse de inmediato, sino que tendréis que ir poco a poco elaborándola. Y el trabajo final consistirá en integrar todos estos conocimientos para realizar en un documento de diez páginas como máximo y plasmarlos en un documento a enviar o bien en un blog propio en el que podáis manifestar perfectamente este tipo de tareas. Todos los conocimientos que vosotros habéis adquirido sobre vuestra profesión, o sea, aplicados a vuestra profesión. Si vuestro tiempo no lo permite y ese trabajo de diez páginas puede ser un incordio, os doy la posibilidad de hacer un trabajo alternativo, que es simplemente realizar desde vuestro campo profesional un elemento, un programa, por ejemplo, un programa informático, un app, cuando se trata de un informático que ayude a mejorar ese acercamiento al texto, puede ser un elemento mecánico que nos ayude a compensar nuestro acercamiento, que permita ayudar a mejorar vuestra calidad de visión en el entorno en que os encontráis.